En el transcurso de esta última semana en el municipio de Sonzón se presentó un nuevo caso de hurto en establecimiento comercial. En esta ocasión el establecimiento afectado fue un almacén agropecuario ubicado en la plazuela de Henao, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad del sector. Acá hay cosas para resaltar durante los sonzoneños. Primero, vemos con tristeza cómo no se denuncia de una manera oportuna. O sea, la Policía Nacional tiene conocimiento de este hecho delictivo a través de redes sociales, como la mayoría de los sonzoneños. Entonces, al evidenciar este hecho a través de las redes sociales nos pusimos en contacto con la persona y empezamos a realizar unas labores investigativas por las cuales logramos identificar e individualizar a estas personas que habían sido los autores materiales del hecho. Entonces, llamar por favor a los sonzoneños a que en estos casos, antes de viralizar por redes sociales, lo que debemos hacer es acudir a las autoridades competentes, porque como lo he dicho ante estas cámaras, el éxito, la eficacia y la eficiencia del servicio de policía parte de una denuncia oportuna. Según las investigaciones, uno de los autores de este hurto sería el responsable de otro caso recientemente ocurrido en un establecimiento comercial ubicado cerca al parque principal del municipio. Se preguntarán por qué no lo capturamos, porque lastimosamente no tenemos la flagrancia. Al no existir la flagrancia, no podemos capturar a esta persona, pero igual ya estamos trabajando de manera mancomunada con la Fiscalía General de la Nación, acá en el municipio de Sonzón, para expedir orden de captura a esta persona, porque vemos que es lo que he venido diciendo ante estas cámaras. Eres una persona con adicción a una sustancia alucinógena, en este caso el bazuco, que comete estos ilícitos en la noche aprovechando cualquier factor de oportunidad que esta persona ve o que estas personas vean en la noche, pues lo aprovechan y logran hurtar pertenencias de algún local comercial o alguna residencia. Entonces, por consiguiente, pues para medidas de precaución en las residencias, tener las ventanas cerradas, estar muy atentos en las noches y ante la comisión de un hecho punible, por favor inmediatamente poner en conocimiento de las autoridades competentes. De otra parte, durante esta última semana, unidades adscritas a la estación de policía Sonzón dieron captura a un individuo en el barrio Llanitos por porte ilegal de armas. Cuando el cuadrante de policía único del municipio de Sonzón realizaba labores de vecindario por inmediaciones del barrio Llanitos, esta persona pues tira el arma de fuego, el cuadrante inmediatamente recolecta el arma de fuego y esta persona emprende la huida, ingresa a una residencia, posterior puede ser capturado y puesto a disposición de autoridad competente.